hola gente de maravilloso mundo de youtube yo soy Carolina y en el vídeo de hoy quiero hacer el vídeo más hecho en este canal que para la temporada escolar pues sería algo muy normal y es el que hay en mi bolsa de edición universidad ustedes saben que yo recientemente me cambié a la ciudad de Bogotá para realizar lo que sigue después de mi carrera pues después de haber estudiado una carrera en este caso en Colombia sería la especialización entonces si me encuentro haciendo una especialización y quiero enseñarles que llevo mi moral porque literalmente las cosas cambiaron muchísimo en cuanto a que llevaba mi bolso empezando porque el clima de esta ciudad amerita llevar muchas más cosas así que sin más preámbulos empecemos con el vídeo ok ustedes saben que yo duré mucho 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 tiempo con un moral de Kat Kingston ese moral desafortunadamente después de seis años como su tela era impermeable se empezó como a cuartear a romper y necesité la compra de un moral nuevo pero yo no quería invertir demasiado porque uno empieza a echarle tantas cosas a los bolsos que se empiezan a dañar entonces adquirí una Jansport que es esta que es totalmente negra es la Jansport creo que es la más básica no recuerdo la referencia si la encuentro la dejo abajo en la descripción y no tiene más explicación ni tampoco se la talla la verdad es que la adquirí en Panamericana porque había una promoción entonces voy a empezar con el bolsito de aquí adelante en el bolsito de acá adelante tengo un snack ustedes saben que yo siempre siempre tengo hambre entonces en este caso llevo las dietas Tosh de vainilla que son las dietas tipo sándwich con sabor llevo mis audífonos aquí no llevo mis audífonos inalámbricos porque utilizo el transporte público y pues la verdad es que el transporte público de aquí de Bogotá el Transmilenio no es que sea la cosa más segura del mundo entonces trato de no usar audífonos pero cuando estoy en la universidad si necesito ver un vídeo o algo así llevo mis audífonos normalitos estos porque ocupan menos espacio llevo mis hidratantes de labios tengo el smith mint rose lip balm que ya está pasando a otra vida ya le veo el fondo y tengo el bar's beat pump grenade muy stricent lip balm también aquí debería debería llevar el cargador de mi celular y de mi ipad pero como hay días en que van 100% cargados pues no los utilizo entonces por lo pronto llevo mi cargador portátil este es de la marca samsung y creo que ya está descontinuado este compartimiento tiene como unos bolsillos extras como para poner unos lapiceros y otras cositas así aquí les voy a mostrar un clip y dentro de ese bolsillo que llevo mi monedero decidí soltarlo de las llaves porque pesaba a veces pesaba mucho y entonces no podía abrir la puerta de mi casa entonces llevo mi monedero este es de la marca Vélez y tiene mis iniciales me parece algo muy cute y llevo las llaves de mi casa el pompón es indispensable para poderlo encontrar con facilidad en cualquier bolso y este llave es de la marca Kat Kimstone no vino con el morral pero si me lo regalaron pero llevo las llaves de mi casa y llevo mi candado para ir al gimnasio para cuando me voy de viaje porque como este candado es de código o sea siempre lo llevo aquí y me pasaba veces que iba al gimnasio y dejaba el candado y me tocaba andar con el bolso para arriba y para abajo entonces esta fue mi solución entonces llevo mis llaves y eso es todo por ese bolsillo en el compartimiento superior de mi bolso solo tiene dos compartimientos lo primero que veo es una bufanda la bufanda depende como de la ropa que lleve ese día o y como me voy de colores claros consideré que esta bufanda blanca iba súper bien la verdad creo que esto lo adquirí en falabel hace muchísimos años esto no tiene ya etiqueta siquiera pero si es una bufanda también encuentro mi botella de agua yo les había contado que compré un botellón nuevo de agua de la marca Tarbox y tiene como 500 mililitros si es más pequeño que los que estoy acostumbrado a usar eso es totalmente cierto pero mi universidad tiene de esos dispensadores o bebeteros de agua entonces siempre relleno el agua cuando lo necesito y si una botella de agua agua en las explicaciones llevo mis gafas para ver ustedes saben que yo no veo de lejos y pues para ir a clases las necesito entonces son las mismas gafas que ustedes han visto desde hace dos años de la marca Prada que son estas y tampoco creo que las cambió por ahora porque me gustan demasiado y el case es de Vélez creo que también está descontinuado estos estuches los tengo hace como tres años también tengo otro estuche este también es de Vélez y en esta ocasión llevo mis gafas de sol mis gafas de sol dependen del outfit de mi emoción y no sé qué tan urbano, elegante, classic, punk me quiera vestir ustedes saben que yo no tengo como un solo estilo definido para vestir entonces en esta ocasión tengo las carreras no sé qué estilo son son súper súper viejísimas entonces son estas son como para el día que digo como no me molestes o algo así entonces son estas que te cubren todo todo el rostro también tengo mi portadocumentos el otro portadocumentos que les mostré a su mejor vida entonces tengo este de la marca BOCY donde llevo mis identificaciones, mi pase de conducir, el carnet de la universidad, mis tarjetas porque aquí pasa algo muy curioso, bueno que mi universidad donde terminé mi carrera no funcionaba y es que tú con este carnet tú con este carnet lo recargas y puedes comprar cosas la verdad no estoy 100% segura que puedes comprar todavía y hay edificios donde hay torniquetes entonces para entrar necesitas esto entonces sí, en mi otra universidad no necesitaba también llevo el... ¿cómo es? la tarjeta del transporte público, tú simplemente pasas esto por el torniquete y ya eres libre de tomar el bus que tú quieras tengo esta cosmetiquera, esta es de la marca TEDBAKER aquí tengo antibacterial, desodorante, pañitos húmedos, mis medicinas, mentas, pañitos secos y perfume tengo otra cosmetiquera, esta la adquirí en chromantic, en sin chromantic y tengo una tinta de labios, crema de manos, esta la adquirí en miniso tengo papelitos de arroz de la marca Palladio, estos son mis favoritos tengo un spray de agua de rosas tengo... como el labial que lleve ese día si llevo labial se va dental cream butter para mis cutículas lápiz delineador de ojos negros lápiz de cejas para las chicas y tengo un spoolie en caso de que necesite peinarlas porque a veces en el día por más que las maquille se bajan un poquito en este estuche de Altoids tengo jabón de glicerina para separarlas para peinarlas y tengo un pumito en caso de que se me parte como el corrector de ojeras acá abajo aquí en esta ocasión si quiero decir que me maquillo porque como se supone que somos profesionales no podemos andar como tan como casuales de la vida entonces sí me arreglo un poquito llevo mi paraguas porque esta ciudad puede que esté nublado y lloviendo a los 5 minutos y a los 10 ya está el sol súper caliente entonces llevo mi paraguas esta es de la marca Newbots de súper súper vieja llevo mi bullet journal esta la adquirí en Panamericana y es de la marca Victoria's Journal que es como algo así es rayada hago código de colores o sea la manera en que yo mejor la entienda llevo mi cuaderno 5 materias ya éste se las he mostrado en el haul pasado si de la marca si normal no tiene más marcas que son cuadriculadas llevo mi iPad porque aquí a veces tomo apuntes o para hacer lecturas porque aquí puedo desarrollar con el Apple Pencil trato en lo más mínimo de no tener hojas o de tener que imprimirlas entonces esto me sirve muchísimo tengo mi cartuchera esta también es de la marca Jansport y tengo varias cositas tengo mi Apple Pencil que es este que es este para el Apple yo no he hecho yo no empaco cargador porque tú simplemente lo conectas como en la tablet y ya que está cargando llevo una mini grapadora una cosedora como sea que ustedes le digan en su ciudad o país que es esta fue la inversión más costosa pero la necesitaba llevo mi lapicero Parker un lapicero negro normal llevo este este resaltado lleva conmigo mucho tiempo y es de la marca Norma que es como de dos colores distintos llevo mi portaminas Pilot Progress de 0.5 estos portaminas 0.5 son mis favoritos llevo este llevo el Peppermade in Joy Gel de 0.7 como para firmar cartas y esas cosas porque me gusta que esto tiene como la tinta más prolija o sea aquel que es como un ball pen entonces sí llevo mi cinta correctora de Fabel Caster recuerden que yo les mostré que esto era recargable en el favor pasado llevo un Sharpie Sharpie es algo que tú no sabes cuando necesitas o cuando no entonces llevo un Sharpie negro llevo minas 0.5 2B las que llevan la letra B son mis minas favoritas llevo dos resaltadores de la marca Azor no sé Vision Junior que son estos ya se los había mostrado en un juego hace mucho mucho tiempo llevo estos dos llevo cuatro lapiceros de colores de la marca Fabel Caster en su versión Trilux 0.32 medium que son de este estilo lo llevo en rojo lo llevo en naranja morado y rosado y llevo estos dos Peppermade y Jock Kilométrico son referencias distintas pero era lo que tenía como para ser códigos de colores para hacer como más fácil mi entendimiento llevo un borrador sabe que los borradores morados son mi favoritos y esto es de la marca Cores no sé cómo se pronuncia esto llevo banderines de la marca Posits y llevo estos mini Posits o memitos notes de la marca Tessan notes que son estos llevo algunos clips y por último y no menos importante desde que entré a esta universidad digamos que todos los profesores son como muy de entregar hojas y yo detesto las hojas entonces he comprado una carpeta para echar todas esas hojas es de la marca Peppermade que es un sobre horizontal si no tiene más explicación donde llevo hojas cuadriculadas porque hay un profesor que pide específicamente hojas tipo examen cuadriculadas otras hojas bol blancos y como las hojas que te dan en la universidad entonces sí eso es todo lo que llevo en mi moral obviamente llevo el celular eso ya no se los muestro porque ya eso es como no sé eso ya es más que obvio y sí espero verlos en un próximo video y que con esto vean otras cositas que me tocó comprar que no esperaba así que también quería compartírselas así que nos vemos en un próximo video chao y y y y y y